Mira este increíble producto, lo encuentras en Amazon, el Pocket Air All-Terrain, la revolucionaria carriola que redefine la comodidad para viajar. Desarrollada con tecnología de vanguardia, la Pocket Air All-Terrain cuenta con un mecanismo de plegado ultra compacto que la transforma en un paquete del tamaño de un bolso en cuestión de segundos. Esta característica extraordinaria cumple con los requisitos de equipaje de mano de la aerolínea, lo que te permite embarcarte en tus viajes con facilidad, sin la molestia de facturar tu carriola. Vuela a los cielos con confianza. El mecanismo de plegado ultra compacto de la Pocket Air All-Terrain se adhiere perfectamente a las regulaciones de equipaje de mano de la aerolínea, liberándote para viajar con tu carriola sin preocupaciones. Con un peso de tan solo 4,6 kilogramos, 10.1 libras, la Pocket Air All-Terrain es tu compañera de viaje ideal. Su chasis súper ligero se desliza, levanta y transporta sin esfuerzo, lo que la hace perfecta para navegar por las calles de la ciudad, explorar destinos de vacaciones o simplemente estar en movimiento. Diseñado pensando en la comodidad, el respaldo de la Pocket Air All-Terrain cuenta con una tela de malla transpirable que garantiza la comodidad de tu hijo incluso en los días más calurosos.